¡Y échale, compa, Iván! ¡Qué bonito! Corre el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía Lo mucho que yo te quiero Desde mi casa, la tuya Contado tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos De las nubes Con botitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no están amarillos Hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Tesoro del alma mía! ¡Qué bonito el tiempo de aguas! ¡Bonito el maíz! ¡Qué bonito el tiempo de aguas! Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Por una mujer bonita